¿Por qué aquí, que me acompañan en la conducción, no va a estar como conductora, sino como entrevistada en su condición de militante y de candidata por Red por Argentina, por la Ciudad de La Plata? Y también tenemos otros dos militantes, a los cuales de otros distritos, de Quilmes y de Morón, que les voy a pedir que se presenten y nos cuenten brevemente quiénes son. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Alberto. Bueno, mi nombre es Kevin, yo soy militante dentro del espacio de Felipe Solá, de Red por Argentina, del distrito de Morón. Estamos trabajando fuertemente, tanto con Felipe como con el diputado nacional Fernando Asensio, para poder, bueno, lograr este cometido. Digo que tenemos los peronistas, que tenemos como sociedad, que es la unión de toda esta oposición para poder lograr trasvasallar estas políticas de ajuste que está llevando adelante Mauricio Macri. Bueno, yo soy Sebastián Moltracio, soy abogado de Quilmes, y también, bueno, un poco charlando antes con Kevin, pensamos que Quilmes era una isla aparte, pero bueno, vemos que está teniendo los mismos problemas. Morón, todos los municipios, pero en general, y por eso está bueno la formación de Red por Argentina, para cambiar también una cuestión histórica. Nuestro municipio, que viene decadente, viene muy atrasado, no tiene inversiones, y cambiar la situación actual, que es un reflejo de nación, provincia y el distrito. O sea, los tres distritos están mal, o sea, y están manejados de la misma forma. Un gobierno en debacle que está a punto de irse. Viste que me hizo un resumen, porque hablé de los tres distritos. Bueno, a mí me conocen, soy Carla Chichure, y represento a Red por Argentina, aquí en La Plata, y tenemos algo además que nos une más allá de Felipe, que es Fernando Asencio, porque los tres estamos referenciados fuertemente por el diputado Asencio. Y como decía Sebastián y Kevin, nuestros distritos están gobernados por Cambiemos. Así que tenemos, además de los problemas que se tienen en cualquier municipio, el problema de... el fuerte avasallamiento contra lo que es la militancia, ¿no? Red por Argentina es Felipe Solá, Fernando Asencio, ¿y qué más? 27 diputados más también. Es un bloque justamente integrado por miembros de Levita, por miembros de lo que fue el Frente Renovador, miembros del peronismo, eso es un bloque de 27. Daniel Arroyo, Facundo Moyano, Victoria Donda, o sea, también de Victoria Donda, o sea, son 27 diputados, la diputada de Santa Fe, el Grosso de Levita, de Ponti, ¿cómo sale el nombre? Son 27. Son 27, sí, de todo el país también. ¿Cómo se ha recibido en sus distritos la formación de Red por Argentina y este liderazgo de Felipe, esta decisión de pasar a tomar un protagonismo que siempre tuvo, pero aún mayor, en tanto, evidentemente, se lo ve como candidato a algo, algunos hablan de la vicepresidencia, otros lo acercan más al lado de la gobernación. A ver, yo creo que en lo particular nosotros estamos trabajando para que Felipe sea presidente, ¿no? Hoy Felipe tiene intenciones de ser candidato a presidente, no vamos a decir que ni candidato ni precandidato porque sería una irresponsabilidad institucional con el partido, pero hoy estamos trabajando de esa manera. Particularmente en Morón es un distrito que ha tenido una equidad cuando Felipe fue candidato a gobernador y cuando fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, que ha sacado lo mismo el intendente que es lo que ha sacado el gobernador dentro del distrito. Y la verdad es que, digo, Felipe es una persona que llega mucho a la gente, que está teniendo una propuesta que la gente está sabiendo recibir y que es también lo que está esperando. Digo, esta propuesta de unidad, esta propuesta donde va más allá del peronismo, de la barrera de los partidos políticos, sino desde el lado común del ciudadano, donde se puede apreciar que lo que se busca es salir adelante estando todos juntos, ¿no? Y que el único objetivo y el único límite tiene que ser Mauricio Macri también. Cosas que no pasaron en otros espacios. Ese fue uno de los motivos por los cuales Felipe y los otros diputados, que eran parte del Frente Renovador, rompen y arman Red por Argentina. Y bueno, en Quilmes también fue muy bien recibida por la cuestión que, como contabas vos también, es el BOEN, recuerdo una gestión de Felipe Solá, que al municipio en su momento le consiguió bastantes obras públicas. Está recordado que en este momento también es necesaria una figura de este estilo, que fue el gobernador que sacó a la provincia del desastre de la provincia prendida a fuego por Rucaufi, del patacón. Bueno, hoy el panorama, el 11 de diciembre o el 10 de diciembre, a las 12 del mediodía cuando se vaya este gobierno, es lo mismo, un endeudamiento, vamos a tener que reprogramar los argentinos, las deudas, todo este tema, y es lo que se dice un político que tuvo la posibilidad de haberlo hecho una vez y lo va a volver a hacer otra vez como, en este caso, presidente. O, bueno, en este caso, bueno, la presidencia de la nación. Bueno, vayamos un poquito a la situación de los distritos de cada uno, ustedes que caminan regularmente las calles. ¿Cómo ven, en términos del reclamo popular, ¿encuentran un reclamo de la sociedad en relación a generar una amplia unidad? ¿Hay algún tipo de resistencia? ¿O por el contrario encuentran respaldo en las otras alternativas que deberían o que podrían formar parte de esa eventual unidad? A ver, yo creo que, bueno, a ver, empezando, ¿no?, con un poquito de humor en lo que vos contabas, de que caminamos las calles. Cuesta caminar las calles porque las calles son un desastre, ¿no? Eso creo que es algo que tenemos en común. Los tres, sí, sí. Bueno, yo vengo de la ciudad de Buenos Aires y también cuesta caminar bastante. Como si no te golpean y te convierten en baldosa en capital, claro. No, cuando no te asaltan, que es lo más habitual, o tenemos algún tipo de incidente delictivo. A ver, particularmente con respecto a las calles, en Morón presentamos hace unos 20 días, el día 6 de febrero, presentamos un recurso contra el municipio con respecto a un bache que tenemos emblemático en Villa Sarmiento y se ve desde el Google Maps, ¿no?, que es terrible, pero la adjuntamos hasta la foto del Google Maps. Sosamente es un cumpleaños, sí. Sí, es terrible. El cráter de Morón, puede ser un destino turístico. No, ahora estamos armando el libro de la historia de la calle más desastrosa del conurbano y creo que la tenemos... Que, bueno, nos podemos estar pegando por eso, pero... Lo importamos, lo importamos seguro. Recorriendo un poco lo que es el distrito y no caminando por la calle, sino por la vereda. A ver, encontramos muy buena recepción de la gente. No solo por la buena recepción que tiene Felipe como el espacio, porque es un espacio superador, es un espacio que va más allá de algo que existía, que es simplemente el peronismo, sino algo mucho más contenedor de las organizaciones sociales, de los vecinos, de los comerciantes. Nosotros, por ejemplo, en la agrupación, dentro de este espacio político estamos teniendo vecinos que se acercan, que consultan. Nosotros dejamos la consulta abierta a través de las redes sociales. Nos consultan a ver si pueden acercarse, si pueden formar parte, de qué se trata. Muchos, a ver, el resabio que le tienen a los políticos o a la política nos dicen, pero, ¿ustedes cuál es la diferencia? Bueno, juntémosnos. De hecho, vamos a proponer dentro de este armado de listas que vamos a tener dentro del distrito, vamos a proponer muchos comerciantes emblemáticos de la zona, a muchos vecinos emblemáticos de barrios que conocen más que nadie las necesidades de los moronenses, que sean parte, obviamente, de este integrado y este armado de lo que va a ser la vuelta de un espacio que gobierne para la gente. Bueno, se sintió mucho el ruidazo. Ruidazo, es morón, se siente mucho el ruidazo. Acá en La Plata, bueno, nos cuesta un poco más. Si bien ahora pasa que en lugares que gana históricamente, cambiemos como Citibel o Gonet, están saliendo a golpear la cacerola, cosa que no se ha visto nunca. Nosotros acá tenemos a Vidal oxigenando agarro todo el tiempo, pero no sabemos bien dónde va el oxígeno, porque la realidad es que siguen cayendo dos gotas y nos seguimos inundando. No sé si tuvieron la posibilidad, Alberto, si pudiste ver lo que fue el fin de semana la lluvia y cómo estuvo La Plata. Bueno, La Plata parece la nueva Atlantis, cada vez que llueve se convierte en una venecia del conurbano. Bueno, Quilmes también pasó lo mismo y en la particularidad que es la falta de servicios. En su oportunidad los famosos arroyos, que son los linderos con Almirante Browning, con Lanús, y los Malzamora tenían la obra por parte de una cooperativa, que era Colsic, que era una cooperativa reciclada, reconocida por Naciones Unidas, como esta gestión parece que todo lo social, lo cooperario, no le gustó, le quitaron el contrato. Hoy está lleno de plástico, caen dos gotas y se inunda todo esa zona. Y después hay muchas zonas de Quilmes que se hicieron obras, pero se hicieron tan mal, que se hicieron mal los desagües, se hizo todo. Y avenidas importantes se inundan, las calles de los costados están destruidas. O sea, hoy Quilmes, como decías, es un pozo. O sea, la ciudad es un pozo. Y encima, cuando tenemos al intendente que le preguntan del pozo de Quilmes como centro clandestino de detención, se le equivoca con un bache. O sea, la ineficacia por parte de esta gestión... Es típico de cambiar los iguales. Sí, sí, no. No, sí. Pero lo peor de todo es que el intendente vivía a dos cuadras del pozo de Quilmes. O sea, no, no. Incluso el padre llegó a estar ahí en su momento detenido. Pero bueno, la cuestión es que este municipio también tiene un descontento, esta gestión municipal, muy grande. Porque imaginate que lo que vos planteabas también se ve en barrios donde ellos son fuertes. Yo estábamos charlando antes de entrar el caso, por ejemplo, en una plaza muy principal de Bernal, que es el Bernal Conservador, el Bernal que te tiene calles Levenson. O sea, no tiene una calle va Perón, no tiene, digamos... O sea, es un sector conservador de la ciudad, en la cual en esa plaza querían poner un punto verde reciclado. Hicieron todo y los vecinos se enojaron como los vecinos del otro barrio. O sea, de los otros barrios donde ellos no son fuertes, o sea, electoralmente. Fueron y los sacaron las patadas. Imaginate que los vecinos fueron con la pala y volvieron a tapar lo que habían hecho a la obra. Al otro día, ensayo y error, bien de laboratorio de esta gestión, cambiamos, dijeron, no, lo vamos a quitar. Pero imaginate que en un lugar donde ellos electoralmente son fuertes, tiene un descontento. El descontento es gigantesco. El descontento en la gestión nos ha... Digamos que han generado un consenso social amplio. Sí, sí, pero además protestan. Desde los alumnos de la Escuela de Bellas Artes, desde los alumnos de las escuelas que secan a pedazos. Estuvimos recorriendo en Villa Luján, son los barrios de la vera, la autopista, para que se ubiquen. Cuando vienen acá para la plata, en la Escuela 39, donde vota Martiñano Molina, no le cortan el césped desde que fue a votar en el 2017. O sea, unos yuyos, una destrucción, paredes destruidas, problemas de cloacas, lagos prácticamente de materia fecal por la lluvia. Esa es la gestión, cambiemos. Bueno, acá en La Plata nos pasa parecido. Vos vas a Citibel y hay una primera acumulación de basura. Cuando el municipio renovó por ocho años más la misma empresa, que ya ha demostrado que cumple mal con su servicio, pero conjuntamente con los concejales se le dio ocho más los permisos para que sigan actuando. En Quilmes es municipal. Y además de eso, caen dos gotas y tendrá agua. Además no puedes caminar. Porque Garro, lo primero que hizo una vez que salió electo y que estuvo en funciones, fue asfaltar su calle. La del country. La del country. O sea, su calle. Lo demás nos pasa en una, digamos, una pasadita de brea que después con el barro es peor. Bueno, Quilmes en La Ribera también. La Ribera está abandonada, salvo tres, cuatro cuadras donde vive Lomolina. Incluso él hizo el casamiento, que parecía la época feudales más o menos. Yo creo que son todas gestiones que se destacan, a ver, lo que encontramos en común por la insensibilidad social, ¿no? Digo, también hablando un poco de economía, lo que se ha destacado es como tuvimos el año pasado 49%, casi 50% de inflación. Y las paritarias del sector público y en muchos lugares del sector privado fueron del 15%. Por no hablar del 50% que está en negro y ni siquiera recibió. Por supuesto. Yo el otro día hablaba con compañeros que trabajan en el municipio, que recibieron el año pasado ese 15% y el 49%. Y los vecinos recibimos este nuevo año 2019 con un 35% de aumento en la tasa general de servicios. Entonces, una gestión que ya te está poniendo 20 puntos más arriba de lo que te dio de paritarias el año pasado, ¿no? O sea, arrancamos perdiendo 20 puntos a nivel local, sin hablar de lo que es la inflación a nivel nacional. Y después de la poca respuesta que se ve de ese pago de tributos, porque Morón es un distrito muy cumplidor con la paga de impuestos, que por ahí, en otros distritos, es completamente distinto. No se ve la retribución de esa paga. Digo, tenemos, o sea, las calles que son un desastre, la campaña de marketing que tratan de hacer, diciendo que van a arreglar los 1500 baches, 2000 baches, y los baches siguen estando. A ver, yo en una calle, recorriendo también el otro día Villa Sarmiento, transitando con mi auto, una calle que tiene 13 cuadras, fotografié 29 baches, que va a ser una de las próximas presentaciones que vamos a hacer. Bueno, yo en un bache perdí el tren delantero del auto anterior. Y bueno, yo perdí el cáncer. Sí, sí, no, en Quilmes el negocio es ser, o sea, trabajar en la parte mecánica justamente del tren delantero. Es la única industria que se benefició en la ciudad. Sí. Bueno, y a ver, digamos, ya de alguna manera un diagnóstico de la situación de cada distrito está hecho. Ahora, ¿por qué razón uno ve que hay descontento social, hay corte en las calles? ¿Por qué razón piensan que todavía la política no se ha puesto, la oposición no ha tomado un rol más protagónico en términos de poder articular ese malestar social y canalizarlo hacia una alternativa? Yo creo que el principal problema que radica hoy en esta cuestión de malestar social es la crisis económica que estamos viviendo, ¿no? Que desata un montón de factores que vienen añadidos a toda esa cuestión, ¿no? Por ejemplo, o sea, la falta de educación, o sea, tenemos distritos de la provincia de Buenos Aires que no tienen clases hace ocho meses, nueve meses, Moreno. Bueno, después de la tragedia que hubo en Moreno, ¿no? Claro, claro. Fíjate el caso de este chico, justamente, que lo encontró, o sea, robando de ocho años, todo. Contaban justamente el detalle de que hacía ocho meses, o sea, que no tenían clases en el distrito. A ver, ¿y esto qué es lo que se ve reflejado, no? Que los padres que no tienen plata para pagarle a sus chicos un colegio, los chicos no tienen dignidad, no tienen derechos, o sea, se está vulnerando el derecho a la educación. Y todo eso también transita parte por la crisis económica, el desempleo, la inseguridad que acrecenta, ¿no? Porque la gente se queda sin trabajo y hay gente que lo utiliza como alternativa. Y todo eso crece a raíz de la crisis económica que ha generado, cambiemos, porque también yo creo que hay algo que encontramos en la gente que es que se terminó el discurso. Se terminó el discurso de la mentira, de la pesada herencia del primer semestre, del segundo. Bueno, ya estamos en el séptimo semestre. Ahora está la promesa de que tus nietos van a vivir mejor. No sé si vieron el video del sindicato de extras, porque la verdad que era parte ya de la extra que apareció en el video, con la gobernadora que apareció con... Con la gobernadora, con la ministra de Desarrollo. Sí, apareció en un afiche, o sea, parece que la otra idea, no sabemos si es puntero o es la única persona que todavía le abre la puerta. La verdad que... La única actriz popular que quedó... Claro, no, no, la única persona que le abre la puerta directamente, más allá de actriz. O sea, la única persona que le abre la puerta en un barrio. O sea, porque en Quilmes, por ejemplo... A lo mejor es la única que le... Claro, por eso te decía... Bueno, los timbreos se terminaron. Los timbreos se terminaron. Porque, o sea, menos de lindo le dicen de todo. A ver, nosotros... Pelado va a ser lo único que le pone, decía Molina, de halago. Hubo una foto muy emblemática después de la campaña del 2015 de Vidal, que fue la foto de ella caminando con las botas de lluvia en el barro cuando al costado no estaba embarrado. Sí, no estaba embarrado. Y te acordás la cantidad de prensa en un momento de América, por ejemplo, en unos canales que te mostraban en el bote, mostrando la inundación. Bueno, eso fue en la otra gestión. Claro, pero hoy tenemos inundaciones en gran parte del país, con Urbano caen dos gotas. Bueno, en todas partes. Y esto no se refleja, ¿sí? Yo creo que también tenemos el caso de que tenemos un ministro de Medio Ambiente, como es el caso de Berman, que no sabemos... Es un gran ñoqui. Bueno. Porque con todos los problemas que hemos tenido en el país, no ha podido darle solución a ninguno. Tampoco lo intentó. No, tampoco lo intentó. Más allá de eso, yo quería, ya que soy la mujer acá en este grupo de Red por Argentina, por lo menos en el que está aquí en este estudio, decir que una de las cosas que me gusta de la propuesta de Felipe, y que es lo que Felipe propone, además, a todas, que en estos días decía es con todas, es que podamos tener un protagonismo. No solamente en la política, sino en cada uno de los lugares donde nosotras decidamos aportar en capacidad. Sí, incluso planteó la posibilidad de paridad de género en los ministerios. O sea, 10 ministerios, 5 mujeres, 5 hombres, que lo tomó, por ejemplo, de la gestión de Bolivia, que es mi temita. Porque, a decir la verdad, tenemos una gobernadora que, siendo mujer, tiene un gabinete básicamente de hombres. Entonces, me parece que ya ahí, partiendo de esa base, tenemos un grave problema. Y nosotros, las mujeres, necesitamos que, después de todo lo que hemos luchado en este último tiempo, y que hay cosas que se nos han reconocido tarde, pero bienvenido sea, que también en la política podamos tener un lugar, no peleándonos con los hombres, o no digitando por los hombres, sino por la militancia y las capacidades. Y eso Felipe, en su momento, hizo un mea culpa. Dijo, yo reconozco que era parte de ese patriarcado y no me había dado cuenta. Y empezó a ver la participación y la pertenencia que tenemos todas. Y por eso cada vez somos más, ¿no? Yo creo que el gobierno, en ese sentido, no ha hecho, o sea, ha hecho oídos sordos realmente a los reclamos, no solamente de las mujeres, sino que han operado en contra de ciertas leyes que se iban a votar en favor de los derechos. Y que acá lo que propone tanto el espacio como Felipe es de abrirnos al diálogo y al debate, y no solamente quedarnos en el diálogo y el debate, sino también en nosotros tener ese tipo de acción, o ese tipo de acciones que tenemos que tener, no solamente por una cuestión particular de un pedido, sino porque tiene que ser un recambio cultural y generacional, y se tiene que empezar a llevar a la práctica. Digo, no solamente desde el dicho, sino en el hecho y llevarlo en la práctica, ¿no? Como lo está proponiendo Felipe desde estas cuestiones, como el hashtag que cambiamos, que es con todos y es con todas. Y bueno, de abrir también estuvo la propuesta de Felipe para hacer una reforma donde puedan ser el 50% de los cargos de las listas electorales, van a tener que ser integrados por mujeres. Claro, que esto debuta también la paridad, y uno y una debuta en Nación, ya en provincia estaba. Además de que, como verás Alberto, si bien nosotros tres hace muchos años que militamos, dentro de lo social somos caras nuevas, y esto es otra impronta de Felipe, dejar que personas que por ahí no podíamos acceder a tener un lugar en la política, porque siempre estaba el caudillo, el que imponía... Los nombres de siempre, sí. ...nos ha abierto la posibilidad de poder... ¿Y cómo recibieron, los que estaban siempre en la política, esta renovación que impulsa Felipe? No, por un lado te dicen que bueno que participes todo, pero típicos también recelos de que hay resquemores. Nosotros siempre planteamos el eslogan que plantea Felipe de que es con todos, o sea, la posibilidad de charlarlo, o sea, de posibilidades, de una unidad, pero en muchos lados todavía están reacios. Pero bueno, el tiempo, caminar los barrios, nos está dando una muy buena perspectiva de lo que puede venir. Yo creo que es un espacio que Felipe llama la integración, ¿no? Que es lo que la gente quiere. La gente, yo como siempre digo, los políticos, los que queremos hacer política somos extraterrestres y hablamos del ciudadano común. El ciudadano común es el que hoy se plantea estas cuestiones que está planteando Felipe, ¿no? Del ver caras nuevas, del por qué siempre los mismos, por qué siempre está este y no está el otro. Entonces acá creo que es donde nosotros también apelamos e interpelamos a la política con esta capacidad que nosotros creemos de poder generar un espacio que pueda contener a todos esos sectores que no pertenecen a la política ciertamente, porque si bien hay muchos sectores que están dentro del espacio que conduce hoy Felipe Sola con Fernando Asencio, creo que también sumado a esto tenemos la particularidad de un espacio que llama a convocar al vecinalismo, al ciudadano que nunca estuvo involucrado en la política, al comerciante, al... Al que se fue de la política también. Al que se fue de la política, ciertamente. En Morón particularmente me pasó con dos compañías que son históricas de la política del peronismo que yo, bueno, después de la campaña del 2015 hemos tenido frecuencia de diálogo y que cuando se enteraron que estaba representando el espacio, o sea, fue la verdad un orgullo la compañía Elsa Carabajal, Mari Aranguren, que me llamaron por teléfono para que nos juntemos y automáticamente felicitar y decir, bueno, es bueno ver gente joven, caras nuevas dentro de un espacio y es un espacio que no viene a prometer nada, porque digo, es un espacio que está joven en la vida política del espacio. Entonces no somos un espacio viciado, no somos un espacio que viene a ser política con la chequera, que viene a ser política, somos un espacio que sale a construir desde la humildad y la transparencia que uno trae desde el profesionalismo, la trayectoria que uno tiene y lo mucho que tiene para aprender. Y en el peor momento de la patria, de la noción. Sí, sí, en el peor momento de la democracia contemporánea, sí, en el peor momento. Que vivimos todo tipo de problemas, no solamente el económico, sino también el blindaje, el gran blindaje que hay, que son pocos los espacios donde nosotros podemos manifestarnos. Acceder a transmitir los funcionarios que uno tiene. Porque está absolutamente blindado y también con una cantidad, nosotros que usamos mucho en las redes, con una cantidad de trolls que apenas decimos una cosa, te salen a pegar, ¿no? Sí, pero digamos que visitando los barrios a veces que los trolls, o sea, no saben dónde quedan directamente los lugares a los que vamos. Hay tantas necesidades que hoy sentarte y charlar con un vecino, sentarte y que plantearle, aunque sea, que te pidan, o sea, un pedido básico, bueno, que te acompañe al municipio, que acompañes un reclamo, una nota. Ya con eso muchas veces, o sea, dejas satisfecho, que muchas veces, o sea, las estructuras imperantes, o sea, se olvidaron hasta de eso, de la misma militancia de base. Stalin ahora va a cortar 12 mil pensiones porque no cubre los requisitos. Digamos, no sé qué será para ella cumplir los requisitos o no, pero son personas que quedan literalmente sin nada. Sin nada. Y cuando uno camina y empieza a hablar con la gente, se siente la necesidad. Aquí en La Plata, no sé si ustedes sabían, pero sí, ahora tienen la posibilidad de recorrer un poco. Hemos vuelto al trueque, y en la Plaza San Martín se está haciendo al trueque. En Morón, en el Palomar particularmente, en una feria que se hace mensualmente, se ha vuelto al trueque. Bueno, de hecho, a ver, esta gente ha ajustado desde el simple hecho de sacar a los artesanos de la Plaza de Morón, donde tenían un puesto habilitado por el municipio de Morón, donde pagan los impuestos correspondientes. Entonces, los han sacado de ahí, y toda esa feria, o sea, es gente que se ha quedado sin trabajo. O sea, han tenido niveles de insensibilidad social desde el hecho de que no escuchan a la gente. A ver, esto no es una cuestión particular de Morón, digo, esto es una cuestión particular de Cambiemos y de la insensibilidad social que tiene Cambiemos. Donde ahí es donde estamos nosotros con una propuesta diferente. ¿Por qué? Porque simplemente, o sea, al intendente no lo ven porque se fue de vacaciones a España con sus funcionarios, con sus asesores. Y donde nosotros estuvimos durante todo el verano, desde hace meses que venimos caminando y recorriendo, y simplemente conversando. Y mucho también se da, como decía Carla, por esta cuestión de las redes sociales. Y donde uno recibe reclamos, ¿no? El otro día también recibió un reclamo con respecto a las plagas que presentamos en la UGC 7, que es una descentralizada del municipio, y también en el municipio, ¿no? Tenemos un sector donde tiene terrenos abandonados y está lleno de plagas. Y los vecinos, cuando se comunican conmigo, yo armo una reunión, y encontramos en eso de particular que ya tenían seis números de gestión, porque ya lo habían reclamado seis veces. Bueno, me pasó... Bueno, lo mismo pasa... Pero hay un detalle, al menos... No tenemos respuesta. Al menos el vecino conoce el nombre de lo que vos me planteás en la UGC. En Quilmes no se sabe ni cómo se llama. A algunos le dicen delegaciones. No se sabe quién es el delegado, quién es el subdelegado. El rol, digamos, de los funcionarios base del municipio no existe. Bueno, a mí me pasó que... Las unidades sanitarias hemos visto una que estaba ocupada por punteros. A mí me pasó que una vecina me vino horrorizada a ver dónde tenía que ir y qué tenía que hacer, porque en el... Digo, la marca del supermercado, el Carrefour de Gonet, entre las góndolas, había roedores, ratas y ratones. Y al día siguiente, más o menos le dijeron de ir a hacer las denuncias, no le tomaron la denuncia. No le tomaron la denuncia. Entonces, ¿dónde está el cuidado? Y además, justamente en un momento donde tenemos un problema con este tema. Bueno, no solamente eso le pasa a los vecinos, sino también nos pasa a quienes queremos llevar adelante la voz de los vecinos. Porque nosotros cuando vamos a hacer una presentación al municipio, encontramos también con que... A ver, la obligación del municipio es recibir el reclamo y después gestionarlo, ¿no? Tienen el derecho a rechazarlo, uno tiene el derecho a pedir la reconsideración del recurso. Pero te lo duermen. No. Te lo dejan ahí. Encontramos que nos tienen media hora dando vueltas, le preguntan a un supervisor si nos pueden tomar el reclamo, preguntan al jefe del área, preguntan... Hasta que van a llegar, no sé, a Taliaferro para que les autorice. Y como no están... Y lo que yo les decía era que ellos tienen la obligación de recibir mal reclamo y después despacharlo, como ellos consideran que lo tienen que despachar. Porque esa percepción también puede estar... Y la mesa de entrada, digamos, que es el lugar donde comienza todo. Exacto, la mesa de entrada del municipio. Bueno, nosotros tenemos un municipio desde el día que asumió el intendente Garro, vallado. Sí, a puertas cerradas. A puertas cerradas. Esto hablamos también un ratito antes, que es la lógica de cambiemos. Fijate que ellos vienen con un programa económico depredador. Pero por otro lado, ellos venían, la mentira que fue esta gestión, que venían con una idea empresarial, que era una empresa, se tienen que manejar. En una empresa, seamos sinceros, los dirigentes que hoy gobiernan, estos municipios, la provincia, la nación, tendrían que haberse echados en criterios de eficacia. O sea, no se alegran. Bueno, a lo mejor son muy eficaces. Para lo económico, sus beneficios parece que sí. No son los suyos. Pero vos fijate un... Lo de sus amigos también. Claro. Bueno, ahí está el punto. Bueno, ahí está el punto. Pero fíjate que en un momento te plantean algo social, se protesta y en los dos minutos da marcha atrás. Se plantea, por ejemplo, el tema de medio ambiente, bueno, y Bergman también da marcha atrás. Ni hablar de Bullrich y sus tres presos que se fugaron, ni apareció uno. O sea, la ineficacia. O sea, vuelvo a decir, si estos en el sector privado ya tendrían que haber sido despedidos, con justa causa prácticamente, hoy son funcionarios. O sea, este es el final de esta lógica que plantea Cambiemos. Bueno, a ver, ya para cerrar un poco, les propongo algo. A ver, tres propuestas cada uno para sus respectivos distritos. Desde ya, primero la simplificación de los trámites de habilitación y funcionamiento de un comercio. En Quilmes, hoy tenemos una sección municipal que no presta atención a la cantidad de negocios que se cierran. Si nosotros planteamos una idea productiva, tiene que ser eso. Mejorar el sistema justamente de atención al vecino con los delegados y los subdelegados. El vecino tiene que saber quién es su delegado y su subdelegado. O sea, es la esencia básica. Y el tercer punto es transparencia institucional. Porque hoy el municipio tiene las declaraciones juradas, pero los presupuestos se ejecutan a puertas cerradas. No sabemos cuánto se gasta en obra pública, no sabemos quiénes son los encargados de la obra pública, no sabemos en salud cómo se gestiona. Es un municipio cerrado. Queremos un municipio con puertas abiertas. Eso es lo que nosotros planteamos. Bueno, nosotros en Morón tenemos la particularidad de la infraestructura que veníamos hablando, o sea, los baches que tenemos en la calle. Hay que armar un plan de bacheo articulando también con los municipios linderos para poder armar avenidas, rutas provinciales que transversan el municipio, las calles de los barrios que son un desastre. Bueno, una particularidad que no me quiero olvidar de decir que también el otro día estuvimos denunciando que fueron las luces prendidas que deja el municipio durante el día. Ah, también. O sea, la vía pública, necesitamos un municipio que esté realmente presente para cuidarle el bolsillo a la gente con respecto a estas cosas, ¿no? No hay multas a denor porque evidentemente tienen una sociedad encubierta y las luces están prendidas las 24 horas del día. Por otro lado, también necesitamos un municipio que tenga una responsabilidad en estar cerca del ciudadano para poder escuchar los reclamos, que se le saque la horca, porque ni siquiera es una soga, la horca impositiva. Una manera de poder colaborar desde el Estado municipal con los vecinos, con las pymes, sería, por ejemplo, ponerse a negociar, ponerse a ver cuánto es lo que realmente se le puede aumentar para no asfixiar con los impuestos municipales, que eso sí, es responsabilidad del municipio y en eso no se pueden hacer cargo, no pueden echarle la culpa a la situación de la Nación y la provincia. Agrega un detalle también que estás contando de los servicios públicos en Quilmes, que tres cuartas partes del distrito hoy no tienen teléfono. No sé si ustedes saben, por ejemplo. Tres cuartas partes del distrito... Acá no funciona. No, en Quilmes no tienen porque se prendió fuego en las dos centrales de Telefónica. Desde el 11 de septiembre, que el distrito no tiene. ¿Sabes cuál es el rol del municipio? Nada. Le dieron el teléfono solamente a ellos, los bomberos y las comisarías del centro. Después, los vecinos, digo, porque nosotros estamos planteando amparos, estamos planteando medidas cautelares, porque hay montones de unidades sanitarias, hay montones de vecinos, hay clínicas, hay instituciones, instituciones, tribunales, hay veces que no tiene teléfono y no tenemos los abogados, o sea, manejamos todo por Internet. No se pueden presentar escritos y no se puede tramitar nada. Y así, montones de familias que no tienen teléfono, montones de negocios, o sea, yo como profesional tampoco tengo. Nos tuvimos que pasar a empresas, a otras empresas proveedoras de Internet, y teléfono y que un día te dice, no, tu reclamo te lo vamos a solucionar en tres semanas, no, en diez días, en veinte minutos, desde el once de septiembre, y eso es lo que nosotros planteamos, que un municipio tiene que ponerse al frente de los reclamos de los vecinos. ¿Los tres propuestas para cerrar? Mis tres propuestas. Bueno, primero que tenemos una ciudad que se inunda, claramente todos recordarán el episodio tremendo que tuvimos y no hemos evolucionado nada. Así que me parece que también una tarea del Intendente y que cumple bastante mal es la prevención. Tiene un servicio meteorológico que creo que no le funciona, porque no se hace toda la tarea de prevención antes de que venga la tormenta para que por lo menos podamos apaciguar y no volvernos un río. Y más en todo lo que tiene que ver con la periferia, que las casas se llenan de desechos cloacales. Y realmente después le cuesta que vaya el mismo municipio con las palas y con ayuda para poder sacar todo eso, que además es una fuente de virus y cosas para los niños. Lo segundo es las mujeres y el crecimiento de los femicidios. Y lo poco que tenemos en presupuesto la plata para los temas que tienen que ver con la violencia de género y con las comisarías para la mujer y lugares donde recurrir después del hecho. Eso era... Perdón, Carla, que te interrumpo con esto. En relación a lo que vos hablabas antes de las políticas de género, no dejar de acompañar con que los municipios deberían hacerse cargo en situaciones de violencia, de proveerle a la víctima de violencia de género, no solamente en Morón, sino en todos los municipios, esto tendría que ser vanguardia de la política del gobierno, de poder contener a la víctima de violencia de género en las situaciones que mediare violencia, con un equipo de psicólogos, con médicos, con un albergue donde puedan dormir y poder comer. No solamente la víctima, sino el entorno. La víctima y el entorno, hasta el momento en el cual se pueda llegar a ser efectiva la exclusión de hogar de la persona de Lucía. Y por otro lado, el puerto, que también el obispo Tucho Fernández hablaba del tema, que es un lugar que se podría, que puede llegar a dar fuentes de trabajo y hacer de la ciudad un lugar con más posibilidades y que no solo todo se resuma a lo que es el Estado y la universidad o la zona jurídica. Y, por favor, están cerrando los comercios de manera impresionante. El Centro La Plata, históricos comercios están cerrando y hay que buscarle una solución, así también a la zona que tenemos agrícola, donde ya, además de inundarse, no le dan subsidio y viven protestando en la puerta de la municipalidad. Bueno, nuevas caras de Red por Argentina, nuevas caras en la política bonaerense atrás de la propuesta de Felipe Sola. Pasaron aquí por más de lo mismo. Vamos a una pausa y al tramo final.